La vía dolorosa, poema de Carlos Villapañe, poeta de Roldanillo Valle, declama José Arbeilo Aiza. Yo mismo la enterré, yo mismo un día, cerré sus ojos a la luz terrena y enfugué de su cuarente de azucenas el trágico sudor de la agonía. En un recuerdo blanco todavía, la nombro en el silencio de mi pena. Descanse en el Señor si era tan buena, duerma en mi corazón si era tan mía. Ojos y boca y manos ilusorias, todo bajo las sábanas mortuorias, quedó como una lámpara extinguida, y yo, de mi locura bajo el peso, le dejé el alma en el dolor de un beso, y a duras penas me quedó la vida. Ojos como dos claros madrigales, que abrieron en mi ser profundas huellas, suaves a veces como dos estrellas, y a veces fieros como dos puñales. Labios en flor, inolvidable acento, que fue para mí en sueño peregrino, como el agua de Dios que da al sediento de beber en las vueltas del camino. Todo bajo la sombra y el misterio, de un árbol en la paz del cementerio, fúnebre playa del eterno río. Pensad en el desangre de mi herida, y decid, si hay dolor en esta vida, que en algo pueda compararse al mío. Lo quiero dedicar a mi nieta, Camilita Loaiza, que hace poco se nos fue. ¡Gracias!